Una vez me puse super, super no bajado Suscríbete No No Bienvenido a un nuevo video No agarra, no agarra Ay, hay que ponerlo bien Ay Ah, sostente, sostente Ah Bueno, bienvenidos, yo soy Marcelo Pro Y hoy vamos a hacer un video Claro, ¿y de qué se trata este video? Claro, hemos visto, vamos a hacer 100 preguntas No 10, no 20 Y menos 50, sino más bien que 100 Preguntas en 5 minutos Iniciemos rápido porque si no nunca vamos a terminar Hi Marcelo legalmente Hi Llegaste a los 100, sí llegué a los 100 ¿Qué pasaría si un youtuber famoso te dice que sos buen youtuber? Pues, obviamente, me alegraría mucho Pero también, si solo me dice que soy buen youtuber Es como que no me hace bien Entonces, si me dijera colaboremos Sí me gustaría mucho más ¿Cómo se llama la charla que te gusta? Es secreto ¿Por qué tan guapo? Gracias Gracias Y yo creí que era feo Hora de ponerse los lentes Hora De ponerse Lo Súper bueno ¿Quién te gusta? Es un secreto ¿Hablamos más? Claro Andrés ¿Perdiste las llaves de tu carro? Claro que sí Si quieren esa historia de cómo partir la charla de tu carro Que en serio me siento muy decepcionado de ello Pongan en los comentarios y apúrense Que esto va volando ¿A qué le tienes miedo? Le tengo mucho, mucho miedo a ser como los demás Eso es lo que más miedo me da en esta vida Y mucho más miedo De ser como los demás Y acabar como un pobre Eso le tengo mucho miedo ¿Tienes Spotify Premium? No tengo Spotify Premium ¿Por qué no te cambias el pelo? ¿Saben qué? Hablando de eso Pienso No puedo hablar de eso Porque es sorpresa Para el próximo video ¿Por qué tan creído? Siempre Siempre te he hablado Creo yo Hi Marcelo Hi Hi Otra vez ¿Qué haces? Si Se te declara Bueno Adriana Si ya se me declara Pues tendría que hablar con ella Para ver por qué se declaró ¿Qué pasó? ¿En qué momento se le pasó por la mente Declararse? ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué vas a hacer cuando llegues a los mil subs? De eso se trata el próximo video Cuando llegue a los mil suscriptores Piensa hacer algo mágico con mi pelo Y también con el canal Algo asombroso A ustedes les encantará Así que Más bien ¿Por qué no le das suscribir a este mismo botón que tienes allá abajo? Suscribir 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 Y suscríbete ya Dale like Dale like No vale dislike Eso no me gusta A nadie le gusta ¿A ti te gusta? No te gusta No te gusta No te gusta A mi tampoco Así que dale like ¿Es para un video? Claro que sí amiga ¿Por qué en 5 minutos? ¿Por qué el reto es de 100 preguntas en 5 minutos? ¿Vas a seguir haciendo videos? Estoy haciendo uno ¿Te acuerdas cuando le pasé explotando la pelota? Sí Me acuerdo Es que les voy a contar rapidísimo Rapidísimo Nosotros éramos unos niños Que estábamos jugando en la calle Y de repente tiraron la pelota Y este personaje que acaba de poner este comentario Pasó en el carro y le explotó a propósito Sé que fue a propósito Saludame en un video mágico ¡Saludos! ¿Es cierto que tienes un título para servir una taza de café? No tengo un título para servir una taza de café Corrección Tengo el título de barismo El cual consiste en el arte Oiga bien Arte A-R-T-E A-R-T-E Arte De servir café Y no solo de servirlo Sino en la preparación En cuanto Cuanto La máquina Un espresso Un cappuccino Un buen café gourmet ¿Has pensado en tatuarte? Jamás Ya lo he pensado O sea, así como que Güey O sea, te gustaría tatuarte Y yo en serio no me gustaría tatuar Novia ¿Cuánto medís? Mido alrededor de unos 1.87 centímetros ¿Sos virgen? No 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 He perdido mi virginidad No la he perdido Sorry Menciona tus mejores amigos Ok El nombre de mis mejores amigos O amigas Bueno Lo dejan muy dudoso Pero en el caso De los mejores amigos Que es lo que entiendo Es Rodrigo Fuentes Manuel Oviedo Son mis mejores amigos ¿Te la jalas? Efectivamente Te la jalo Te la jalas Te la jalo Color de ojos Si ven bien Es café En total ¿Cuántos pares de zapatos tenés? Série favorita de Netflix Wow Mi serie favorita de Netflix De Netflix De Netflix Es La casa de papel Guau, me encantan, los robos me encantan ¿Qué tal zapatos sos? Soy Tayad Lo curioso de esto es que ese no es mi pie 13 ¿Estás feliz por tu Silver Honor Roll? Si te soy sincero A mí el sistema educativo casi nunca Bueno, no, perdón A mí el sistema educativo no me llena Debido a los grandes defectos que tienen Y debido a que nadie de la sociedad O muy pocos Han tratado de cambiar esto Siento que el sistema educativo Está acabando con muchas cosas Ahora el estudiar es un crimen Porque, como dice mi maestro Jorgen Klarich El estudiar es un crimen Y desde el momento En que al niño no le gusta ir al colegio Es porque lo están haciendo mal Entonces, no me puse súper feliz Más bien Hice un método para dominar el sistema educativo Y pasármelo por donde más cabe Y así no tener que preocuparme Así tuve que obtener a mis papás Que es lo más importante Honrarlos Y para mí Silver Honor Roll Significa más Honrar a tus papás Más no a mí A mí no me encantó la noticia Del 1 al 10 ¿Cuánto manejas el inglés? ¡Wow! Yo voy a un colegio bilingüe Pero el inglés Estoy seguro que lo manejo un 10 10 de 10 No, mentira Lo manejo un 6 ¿Has probado alguna droga? Sí Sí Una vez Me puse súper Súper No Hon Con un café La cafeína es una droga Así que sí lo he probado ¿Cuántos años tenés? ¡Wow! 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 Tengo Tengo Y le voy a ser muy sincero con esto Sé que muchos se van a sorprender O muchos no Pero tengo 17 años Letra de persona que te gusta Sé ¿Tienes crush? Sí Sí Fíjate que sí Tengo una crush La cual La conocí O sea, es una crush Pero la conocí Lo que pasó fue que la regué Yo pude haber tenido algo con ella O al menos eso creo Pero sí tengo una crush Y es más Le voy a decir el nombre Porque ¿Por qué no? Se llama Gracia Ella Ella es mi crush Y No sé Por O sea, mi crush Porque no pude tener nada con ella Eso Me dolió ¿Conoces a Jorgen Clarich? Claro que conozco a Jorgen Clarich Yo soy de los que piensan que tienes que conectarte con el dinero En serio Conéctense con el dinero ¿En qué fijas primero cuando ves a una mujer? La cara Los ojos Y me pongo a pensar Y eso Y Los ojos Y me gusta cuando son de tal color Y así Me encantan Discúlpame Se me olvidó despedirme Pero Gracias por estar aquí chicos Cuídense Acuérdense Conéctense con el dinero Bye bye Chau